Fue tan sencillo todo Que no sucedió sin pensar A mí me parecía un sueño Y en silencio comprendí Sin conocerte yo esperaba tu voz Sin conocerte te veía conmigo Era una nube muy negra Pronto, pronto entre flores me ocultará Él es distinto a ti Y es verdad, sabes Él es distinto a ti Todos me lo dicen, todos Te encuentran diferente a mí En sus manos pueden verse huellas de no ser como tú Mas yo estoy segura Él es distinto a ti Ellos no pueden nada contra nosotros Nada, no saben por qué La nube negra morirá con el nuevo sol Mis sueños te doy Mas yo estoy segura De que hay un lugar Lejos de todas las cosas Él es distinto a ti Salve El amor El amor El amor El amor El amor Gracias por ver el video